de serlo por una tarde que no vayas cuando se trata de una ocasión especial. Claro, al menos de que yo no sea tan especial para ti como el gym. A ver, ya párale, que me estás fastidiando. Mira, ahí viene mi mamá y quiero saber cómo le fue. Hola, ma. Hola, hija. Quería presentarte a mi novio. Walter, ella es Isabela, mi mamá. Encantado, señora. Mucho gusto. Isabela. Ay, Walter, ya basta. ¿Por qué? Si la pasamos rico, ¿no? Eres el novio de mi hija. Ay, no lo sabíamos. Además, eso como que me prende más. Lo que pasó entre nosotros fue un error. No lo voy a volver a repetir. Pues yo sí. ¿Cómo ves? Vas a tener que volver a ser mía. ¿Estás loco? La que sé volver lo que eres tú si no acepta, porque Adriana se va a enterar y aparte lo va a ver. ¿De qué hablas? Tengo unas fotitos que no te gustaría que tu hija viera. ¿O sí? No me acuerdo haber aceptado que me tomaras fotos. Uy, hasta tengo un videíto. ¿Quieres verlo para refrescarte la memoria? No, no quiero verlo. Entonces, o te acuestas conmigo otra vez o publico las fotos y el video. Hija, desde que regresaste de trabajar has estado muy nerviosa. No es nada, mamá. ¿Te dijeron algo en la reunión del colegio? Porque Adriana me comentó que te pusiste muy rarita luego de que te saliste y de que te presentó al novio. Ya te dije que no. No me evadas, porque más sospecho que sí te pasa algo. Es que... ¿Cómo decirte si ni siquiera entiendo en qué momento me puse en esta situación? Pues, dímelo así como es para que pueda ayudarte a encontrar una solución. Sin saberlo, tuve relaciones sexuales con el novio de Adriana. ¿Qué? Sí, lo conocí en el gimnasio y estuve buscando en el bar donde tenía mis reuniones de trabajo. Y terminé acostándome con él. Pero yo no sabía que era el novio de mi hija. Pero sí sabías que era un muchacho más joven que tú. Me arrepentí al segundo que pasó. Pero ahora no sé qué hacer. Por favor. Mergencita de Guadalupe. Yo sé que cometí un gran error. Sabes que estoy muy, pero muy arrepentida. Ayúdame, por favor, morenita. Sé que por mis malas decisiones voy a lastimar a mi hija. Pero ayúdame a separarla de Walter. Porque no es bueno que esté con alguien como él. No, no es bueno. Te lo suplico, morenita. ¿Te vas a venir conmigo? No, no, ya llegaron para mí. Ah, ok. Bueno, vete con cuidado. Bye. Hola, Lilia. Yo soy la mamá de Adriana. ¿Y a mí qué? Bueno, lo que pasa es que me preocupa la relación de mi hija con Walter. Sé que no estuviste de acuerdo en que se hicieran odios. Señora, yo no quiero problemas. ¿Problemas? Walter me va a hacer daño si le digo algo. ¿Cómo? ¿Te está chantajeando? ¿Tuviste algo que ver con él? Te lo ruego, Lilia. Necesito saberlo para proteger a mi hija. Yo tenía relaciones con Walter al mismo tiempo que estaba enamorando a Adriana. me tomó fotografías y un video que va a publicar si sabe que abrí la boca. ¡Mami! Mira, ¿qué tal el vestido tan hermoso para la graduación? Sí, te ves muy bonita. No, y lo mejor es que combina con el traje que Walter se va a poner. Soy tan feliz, todo está perfecto. Adriana, necesito decirte algo. Ay, no. No, 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 mamá. No me vayas a salir con que no vas a poder ir a la fiesta porque me muero. En serio, me muero. Es un día bien importante para mí. Por favor, no empieces. No, 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 no es eso. Claro que voy a acompañarte. ¿Y entonces? Ay, ayúdame. Que, bueno, no estoy segura que haya sido buena idea que aceptaras andar con Walter. ¿Qué? ¿Por qué no? Claro que sí, ma. No amo a Walter. No sé. Lo que pasa es que cuando estuve en el colegio casualmente escuché que no todos tienen una buena opinión sobre él. Sí. Seguramente fueron las ardidas que andaban detrás de él y no soportan que el chavo más cuero del mundo se haya decidido por mí. Ay, no sé. Es que tal vez deberías de reconsiderarlo, tratarse más como amigos, más natural. No, mamá, no. Y mucho menos ahorita que la graduación está a la vuelta de la esquina. Tienes razón, no me hagas caso. Solo me preocupa que estés bien, que estés feliz. Nunca había sido tan feliz. Este, y Walter y tú ¿ya tuvieron intimidad? ¿No? No. Bueno, no te voy a negar que sí lo hemos intentado. Lo natural, ¿no? Porque somos novios, pero no, Walter me respeta muchísimo y no tiene ningún problema en esperar hasta que yo esté lista. Haces bien en darte a respetar, hija, para que no tengas que arrepentirte por tomar una decisión apresurada. Sé que Adriana me va a despreciar cuando se entere, pero, pero tengo que decirle la verdad. Yo estaba decidida a confesarle todo, pero la vi tan contenta, tan ilusionada y en el último momento no pude. Te entiendo, hija. No es un buen momento para ese tema. Es que nunca va a ser un buen momento para decirle a mi hija que que me acosté con su novio. No sé. No sé, pero, pero debes de esperar a que pase su graduación. Ella está muy contenta por esa fiesta. Sí, le hace mucha ilusión. La fiesta es mañana. Una noticia como la que le quieres dar sería una bomba para ella. Al menos que disfrute su graduación. Ya luego hablas con ella. Buenas noches. Mira qué bonito quedó. ¡Guau! Todo está perfecto. Ay, sé que va a ser la noche de mis sueños, amiga. la ola. Se hace que me sea que no venía. Yo también ya quería verte. Te acompaño. Qué guapo. Al contrario. Buenas noches, señoras. Estoy seguro que esta noche nos la vamos a pasar increíble. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pero tengo testigos. Ya varios en la fiesta se dieron cuenta cómo me miras y que estás aquí sospechosita conmigo. Pero no porque te esté acosando. Nadie te va a creer. Es tu palabra contra la mía. Y menos con todo el movimiento que hay ahora por el acoso sexual. No te atreverías. No lo he hecho porque amo a tu hija. Pero te estoy dando una última oportunidad. Con permiso, señora. Te digo que ve a tu mamá muy rarita platicando con Walter afuera del baño. ¿Y mi mamá qué tanto tiene que andarle diciendo a mi novio? No sé, eso es lo mismo que todas nos preguntamos. Oye, ¿qué tanto le deseas a mi novia afuera del baño, mamá? Ay, nada, nada. Solo estábamos platicando. Espero que no lo hayas estado interrogando o tratando de que se aleje de mí por sus ideas locas de que no me conviene, ¿eh? De verdad que no. Entonces, aléjate de él. No te le acerques. Todo el mundo está comentando. Me da pena. Mira, te advierto. No quiero que me arruines la noche. Gracias por traerme. No te imaginas lo feliz que soy. Somos los más felices. Y fuimos la mejor pareja. ¿Te acompaño a la salida? No, no, no. Me quedo a verte hasta que subas. Al fin que ya conozco el camino. Y quiero aprovechar hasta el último segundo para mirarte. Walter, ¿qué haces aquí? Por favor, vete. Te voy a ir. Sé que te fueses conmigo otra vez. Es un ardiente atentos, ¿ya? Walter, por favor. Por favor, no, 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 por favor. ¿Ahora más? No, 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 espérate, por favor, hija, espérame. ¿Tengo que hablar? Sí, sí, lo mismo que pensé. Tengo que hablar con mi mamá y ahí voy de tonta a buscarte para disculparme. Te encuentro besándote con mi novio. ¿Para qué? ¿Para acostarte con él? Yo no lo estaba besando. Walter se metió a mi recámara. Sí, sí, claro. Claro, le estuviste dando entrada durante toda la fiesta. Déjame que te explique, por favor. No hay explicación, mamá. Es que yo ya conocí a Walter. ¿Qué? Coincidiamos en el gimnasio. Se acercó a ligarme y aparecía en el lugar donde yo me reunía para trabajar en el bar. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no sabía que era tu novio. De lo contrario, no hubiera permitido que pasara nada. ¿Qué pasó? Yo... Yo tuve relaciones con Walter. No. No, no. No, 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 Peter. No. Yo no sabía que era tu novio. No, no quiero seguir escuchándote. Hija, por favor. ¡Déjame en paz! Ay, ¿qué pasó, hija? ¿Me despertaron sus gritos? La onda estalló, mamá. Mi hija... Mi hija me desprecia. No. Walter. Walter, despiértate. Ay, ¿qué quieres? Vístete. Te espero abajo. Ey, mi celular. Y te apuras porque necesitamos hablar. ¿Y ahora qué, ma? ¿Qué hacen aquí? No sé. Mi mamá se volvió loca. No te voy a perdonar que me hayas obligada a venir aquí. Es por tu bien. Y el de tu compañera también. A ver, no entiendo nada. Adriana ya lo sabe todo. Yo misma se lo conté. Y pasamos por Lilia para que viniera con nosotras. Al poner al tanto a tu mamá sobre la manera en que la chantajeas. Mamá, no sé qué chulos te habrán echado, pero yo no chantaje a nadie. Por eso subí por tu teléfono. Para de una vez aclarar todo este asunto. Desbloquea tu celular. Mamá, son cosas per... ¡Obedece, por favor! ¡Desbloquéalo! No puedo creer que tengas estas fotos y estos videos. Se aprovechó para tomarlas cuando estaba dormida. Y el video ni siquiera sé cuándo lo tomaste cuando estuvimos juntos. ¡Ay, yo! Pero también hay fotos y un video de usted. Así es. No me importa que se sepa que comete un gravísimo error con tal de salvar a mi hija de terminar en la misma situación que yo, que Lilia y que no sé cuántas mujeres. En este momento borro todas las fotos y videos. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Los tengo en el celular. ¿Por qué lo hiciste? ¡Ay, no te espantes, ma! Tomarnos fotos y videos mientras tenemos relaciones es lo de hoy. Y pues no ibas a aprovechar la oportunidad de tener recuerdos de que me acosté con una MILF. No me llames mil, porque no es un cumplido. Es solo una etiqueta que están usando para acosar sexualmente a las mujeres. En este caso, las mamás. No puedo creer que me hayas engañado. ¿Y yo qué te pongas del lado de ellos? Yo respeté tu decisión de no tener sexo contigo. ¿Sabes por qué? Porque te amo. No, no, yo no quiero ese tipo de amor. Y me duele tanto ver que en realidad eres un perverso. ¡No te quiero volver a ver nunca! Vámonos, Lilia. Me apena mucho tener que enterarla de esta manera, pero tenía que saber lo que está pasando con su hijo. Con permiso. Muchas gracias, señora Isabela. Me quitó un gran beso de encima. Ya vas a poder vivir tranquila sabiendo que Walter no te puede chantajear con nada. Ya llegó mi auto. Te acompaño. Gracias. Hija, entiendo que recibiste un golpe muy duro, pero tenías que ver la realidad. Nunca pensé que Walter fuera capaz de abusar de esa manera. Tú también hubieras terminado chantajeada por él. Y yo no podía permitirlo. ¿Y no te importó que la mamá de Walter te viera en esas fotos? No, no. No me hubiera importado incluso que me expusiera en internet con tal de salvarte del mismo destino. Gracias. Gracias, ma. Te confieso que me siento muy mal por lo que pasó entre Walter y tú, pero eso no quita que pueda ver el gran acto de amor que hiciste por mí. Porque te amo, hija. Y siempre serás lo más importante para mí. Volví justo a tiempo para el abrazo. La sexualidad de las mujeres siempre ha tenido etiquetas. Una de las más actuales es MILF, el acrónimo de lo que en inglés significa mamá con la que tendría sexo. Y lejos de ser un cumplido, es algo que los chavos de hoy han transformado en una forma más de acoso sexual. Por supuesto que las mujeres tenemos el derecho de ejercer nuestra sexualidad de manera libre, responsablemente.